¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Trabajo del Colegio Médico Dominicano, la Cisarril, y varias instituciones del sector salud, las ARS, anunciarán en breves momentos el acuerdo en que han arribado en relación a los honorarios de los médicos. Vamos a escuchar en breves momentos la declaración del Ministro de Trabajo, el señor de Cámara. Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este espacio. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos acá reunidos al señor Ministro de Salud Pública, de Asistencia Social, el doctor Ramírez Rivera, el doctor Tritán Carlucia, el intendente encargado de la Cisarril, los viceministros de Salud Pública y de Trabajo, el doctor Eduardo Guzmán y Juan Esteves, respectivamente, así como también por el sector de los médicos, el doctor Eduardo Guzmán y Juan Esteves, el presidente del Colegio Médico Dominicano, acompañado también por el doctor Lucasio y una comitiva. Y por el sector de las ARS, se encuentran acá los presidentes ejecutivos de ALAS y ALIMAR, y que reúnen a las ARS de la República Dominicana. Estamos muy complacidos hoy poder recibirles a ustedes, distinguidos amigos de la prensa, para poder anunciar la conformación y conclusión y el arribo a un acuerdo entre los actores que hemos mencionado, el sector gubernamental, junto con el sector de los médicos, así como de las administradoras del riesgo de salud, hemos podido lograr el dinero juntos todos. Este país debe seguir fortaleciéndose y mejorando las condiciones de los médicos, mejorando las condiciones también de los servicios de la ciudadanía. En esa dirección, queremos agradecer a todos los miembros que participaron en estas conversaciones y que pusieron de su empeño y de su entrega para que fuera posible. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha logrado cumplir la ley 8701 de Seguridad Social, que ordena, por un lado, la revisión periódica de las cápitas para que el sistema dominicano de seguridad social pueda mantenerse, pero también ordena la revisión periódica de los honorarios médicos. Y ordena, por propia ley, la mejora constante de los servicios de salud para la población. Y en esa dirección, pues, hemos logrado, por decidir y por general, en varios aspectos. Como lo son, por ejemplo, el hecho de que habrá un aumento de los honorarios médicos, y los detalles ustedes los tendrán en una nota y en los acuerdos, que podrán desplazarlos, pero un aumento en los honorarios médicos de un 20%, pero también de un 30% de los procedimientos entre los salarios. Igualmente, habrá la inclusión de mejoras importantes para la ciudadanía, como lo son, la liberación de las recetas médicas. A partir de este acuerdo, las partes firmantes nos comprometemos a presentar e impulsar la aprobación por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de su órgano tripartito, para que las recetas de los médicos puedan ser aceptadas y cubiertas por la seguridad social, indistintamente de la red o no a la que pertenezca este médico. Por un lado. Por otro lado, entre mejoras, también hemos logrado coincidir y coordinar y consensuar la inclusión de la atención integral renal. Para los pacientes de trasplantes renales, poder incluir también la atención previa y posterior al hecho de trasplante. También hemos logrado coincidir en la inclusión de la cobertura para que aquellas mujeres que han tenido que someterse a un proceso de mastectomía por causa del cáncer puedan también tener cubiertos. Y en esa misma dirección, también hemos coincidido en acordar en que se puedan cubrir los análisis genéticos de las mujeres para determinar los niveles de riesgo de sufrir cáncer de mama. Y si dichos niveles son altos según el protocolo y las fichas técnicas establecidas por la CISARRI, entonces pudiera tener la posibilidad de una mastectomía preventiva. Pero incluyendo también, como ya lo acabo de decir, la reconstrucción. Estos son algunos de los aspectos más importantes, aunque no los únicos, que hemos incluido en este acuerdo y que gozosamente en las partes estamos prestos a firmar. Siendo eso así, sugerimos, proponemos, y procedamos formalmente entonces a la firma de los documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y einfach vamper, yo me odio a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y con la discusión que podrán hacer de esta importante noticia para el pueblo dominicano. Y finalmente reiterar que es una demostración más de la facultad democrática del gobierno del presidente Luis Abinader, que ha mantenido siempre las puertas abiertas y la disposición de conversar para la construcción conjunta de soluciones que signifique la mejoría de la vida de los humanos. Muchísimas gracias a todos y a todos.